¡Hola chicos! Bienvenidos una vez más al canal. ¿Han visto a Pandi? ¿Dónde está? Yo no lo veo. ¡Apá, sí, abasto! ¡Ay, aquí está Pandi! ¡Hola Pandi! ¡Hola! ¡Vin a Gaby! ¡Mira qué tenemos hoy! ¡El gato Sirena! Creo que vamos a estar abriendo la casita de... ¡El casita de Mocas! ¡De Gati Sirena! Acompáñenos a ver este video. ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Queremos enseñarles estos juguetitos que encontramos de la casita de Gaby. Tenemos a Pandi. Este Pandi habla, tiene algunas frases. Y tenemos a Gati Sirena. Vamos a estarles enseñando esto. Pero antes queremos enseñarles las orejitas de la casa de Gaby. Estas son de Lía. Les vamos a enseñar los sonidos que hacen, ¿ok? Tiene luces y sonidos. Está muy, muy padre. Ok. Primero les quiero enseñar a Pandi. Este Pandi nos va a acompañar en esta aventura. Escuchen. Tiene algunos sonidos. Trae su bolsita aquí. Y es un peluchito que habla. Está súper bonito, chicos. Miren. Y también aquí tiene el juego de la casita de Gaby por si quieren entrar. Ya saben que pueden descargar la aplicación y es totalmente gratis. Y vamos a estar abriendo la sección de Gati Sirena. Aquí tenemos el baño. ¿Ve a Gaby a Gato Sirena? Sí. Vamos a estar abriendo y se las vamos a enseñar de cerquita. Voy a sacarla de la cajita. Antes de enseñarles el set, les quiero enseñar la caja por atrás. Dice que trae nueve piezas. Aquí está lo que incluye. Y dice que es para completar la casita de Gaby. Y va en la parte superior del lado izquierdo. Es donde va el baño de Gati Sirena. Aquí tenemos que nos incluye a Gati Sirena. ¿Ok? Bueno, chicos. Esto es lo que venía aquí en este set. Gati Sirena. Tenemos un Vanity súper bonito. Miren, tiene burbujas. Es como una medusa. Y tenemos un carrito que es donde ponen las cosas en el baño. Y todo es de gatitos. Miren qué bonito está. Ok. Este set incluye dos sorpresitas. Lía quiere abrir una. Y trae a este que es como un patito de plástico. Pero este es un... En vez de patito, es gatito. ¡Wow! Lía ya sacó la primera sorpresita. Y creo que este es un gorro para Gati Sirena para el spa. ¿Verdad, Lía? Sí. Miren, ya se lo puse. Qué bonita se ve. Y aquí está la segunda sorpresita. La voy a abrir con ustedes. Miren, chicos. Es un perfume. Miren qué bonito está. Ok. Y ahora les queremos enseñar una cosita que vimos aquí de la bañera. Miren. O sea que cuando Gati Sirena se mete al agua, salen las burbujas. ¿Ya vieron? Miren. ¡Wow, chicos! Está súper, súper padre. Entonces, cuando Gati Sirena va a tomarse un baño, las burbujas suben. Es un baño de burbujas. Ok. Y esta es la cortina del baño. Y esto es como de un material engomado. Está muy, muy bonita para que cuando pase no se rompa ni nada. Ok, chicos. Este es el set del baño. Aquí está la regadera y las toallas como en la caricatura. Y yo creo que esto es lo que se tiene que armar. Vamos a ver las instrucciones. Y necesitamos nuestras súper tijeras para poder abrir este. Ok. Está súper bonito todo, chicos. Estas son las partes que venían. Ok. Vamos a ver las instrucciones para ver qué es lo que nos dicen. Denle like a este video si a ustedes les gusta mucho ver la serie de la casa de Gaby. A nosotros nos encanta verla. Ok. Estas son las partes. Y dice que tenemos que encontrarlas. Aquí vienen las instrucciones. Déjenme enseñarles cómo se hace para que cuando ustedes lo compren sea mucho más fácil. Ok. Dice que primero tenemos que poner la puerta. Y esta va aquí. Y... Vamos a atorarla de abajo. Ok. Ya. Ya la atoré. Ok. Dice que luego tenemos que poner el piso. Que es la parte más grande. Nada más tienen que escuchar cuando haga clic. Eso. Ya hizo clic. Ahí. Clic. Y... Clic. Ok. Y luego tenemos que ensamblar este. Y eso es todo chicos. Ya hizo clic todo. Ahora Lía ya puso todo en el carrito. Vamos a poner la bañera. La bañera va en la cortina. El vanity. El vanity para que aquí se haga gati sirena. El carrito. Yo creo que el carrito lo vamos a poner de este lado. El carrito con las cositas. Y gati sirena le vamos a poner su gorrito. Con su mascarilla para el spa de gatitos. Gaby, aquí está. Uy. Miren que bonito está chicos. Súper, súper, súper padre. Este set de baño de gati sirena. ¿Y qué creen? Adivinen quién llegó a la casita. Gaby. Hola Gaby. ¿Cómo estás? Y aquí viene Pandy. Uy. También llegó Pandy. ¿Pero qué creen? Gati sirena se va a bañar. Así que no podemos... No, 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 no. No podemos estar todos en el baño. Necesitan salirse. Así que... Bye Gaby. Bye. Vámonos exactamente por la puerta. Ok chicos. Eso ha sido todo por el video de hoy. Si les gustó denle manita hacia arriba y compártanlo con todos sus amigos. Y suscríbanse a este canal porque traeremos los otros sets de la casa de muñecas de Gaby. Y al final estaremos armando toda la casa para que vean cómo es que se ve. Los queremos mucho chicos. Bye. Bye.